Pero no, ¿cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Dos mujeres que se han entregado a la música toda su vida Dos exponentes latinoamericanas que han traspasado fronteras Más de 25 años de carrera y más de 20 millones de discos vendidos Dos mujeres que en cada canción plasman lo más profundo de su ser El amor Que no era fiel Te pareces tanto a él Es un consuelo porque creo que algún día te llegaré a querer Tú que sabes en dónde estás Acariciarle con mi amor Dile que eres aquel yo más, más quiero Hoy en el Versus del Muy Buenos Días Se enfrentan Lilian Hernández y Ana Gabriel Se me fue tan normal Una tarde en ti y a más Tan fugaz Que no me pude perdonar Me miró Me miró Sonreí como iba a saber que tal vez su sonrisa era un adiós Es una locura Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo y ya no vas mentira Si me muero de deseos yo te quiero más que tanto Necesito de tus besos me haces mal a mis vidas No sé si no sé qué hacer y qué hacer sin ti Yo quiero que conozcan más de mí Ambas artistas comenzaron sus carreras musicales desde muy pequeñas A los 10 años Miriam Raquel ya se paseaba entre un festival y otro Y al subir a los escenarios la anunciaban como la Lolita Miriam Pues de ahí me empezaron a llamar a diferentes festivales Festival de la Sandía, The Pine Y en fin empecé a actuar como Lolita Miriam Que cantaba canciones de Lolita Miriam Mientras que María Guadalupe, aún con su nombre real Comenzaba a crear sus primeras composiciones musicales Y a pesar de que sus padres veían con horror la idea de que su hija fuera cantante Después de insistir reiteradamente en que eso era lo que más le apasionaba Logró tener su apoyo Apoyo que ha sido el pilar más importante de su vida Ay, 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 es el amor quien llega Ay, 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 despierta que se va Él es el único mágico privador Si es el amor apuesta todo al ganador Ay, 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 permite que te atrape Ay, 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 puedes ser un ladrón Él es el único pícaro cílico Si se presenta una batalla Sale siempre vencedor El hombre que yo amo Tiene algo de mí La sonrisa ancha tierna en la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amante Sabiente y gente El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando amo estremece todo Guerrero en casa Hablo en busca de aventuras Tiene manos fuertes Calidas y puras El éxito para Miriam No demoró en llegar En 1987 Comenzaba a conquistar el país Con su primer éxito No pienso enamorarme otra vez Es que su voz, carisma y espontaneidad Marcaba la diferencia en la cantante Y solo un año después Y en la mano de El hombre que yo amo Inicia la internacionalización de su carrera La canción alcanzaba los primeros lugares Su primer disco Se posicionaba rápidamente en el puesto número 4 de los Latin Billboard Y así Miriam se convertía en una de las voces femeninas románticas más reconocidas El corazón me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Así Miriam se transformaba en la cantante de mayor alcance internacional en la música chilena Incluso comenzó a ser llamada por la prensa de Latinoamérica Como la baladista de América Quiero ser la primera a saber si me engañas La primera a saber si besame a quien amas Siento curiosidad por saber quién ocupa mi lugar Quiero saber, quiero saber, quiero saber, déjame ver, quiero saber, quién anda en mi lugar Quiero saber, quiero saber, déjame ver, quiero saber, quién dejo amor Quiero saber, quiero saber, quiero saber, y aquí estoy, esperando por ti Sin poder entender, qué te hizo alejarte de mí, y aquí estoy Ana Gabriel exige mucho, entonces me desprende de esa niña, de esa María Guadalupe Y atraviesa y acapara a Ana Gabriel Pero esa dualidad, quieras que no, tengo al final de camino que agradecer Porque es la que me ha llevado a estar donde estoy Pero repito, es con la bendición de Dios y el apoyo de un gran público Y esa intuición y seguridad la llevaron, en el plano artístico, a comenzar cantando en distintos bares de hoteles de Tijuana A sus cortos 19 años, mientras que su manager buscaba un nombre con el cual darse a conocer Al poco tiempo, se decide por Ana Gabriel Primero voy, voy, ruega que no se muera el amor Más bien tú sabes que muero, fíjate también Acuéstate, acuéstate Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias, ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo En 1985, a sus 30 años, graba Un Estilo Su primer disco que si bien no causó el éxito que la disquera esperaba Era elocuente, con lo que quería ser la artista Tanto daría por invitarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Sus canciones de amor y desamor Han sido compuestas estando completamente enamorada Y asegura que cuando se suba al escenario Olvida quién es Y se entrega completamente a su público Yo lo puedo hacer Traiga todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible Que se pueda querer más Y si él se va Lo que has perdido No me queda Lo que has vivido Lo que he sentido Lo que he sentido De lo que he sentido No el dolor Suposo ser Amor Ay Perdón, perdón Y vi Yo A estas alturas Ana Gabriel ya era considerada la diva de América y en honor a su nombre la producción del festival de Viña del Mar no se hizo esperar y en 1992 sumó a la cantante de 62 años como plato principal del certamen. Y mientras que Ana conquistaba nuestras tierras y al corazón de todos los chilenos, una empoderada Miriam Hernández se tomaba los primeros lugares de los charts de todo el continente con su hit Te pareces tanto a él. Son millones de personas quienes, desde hace más de un cuarto de siglo, siguen sus carreras, las quieren y corean sus canciones. Por lo mismo, fuimos al barrio Meix a palpar el cariño de la gente y ver a quién de estas dos divas prefieren. Ve, el cariño por Ana Gabriel es sin igual en nuestro país. Tan así que llega a ser un gusto que traspasa a generaciones. Ana Gabriel. Porque canta bonito. ¿Y tu mamá se la sabe Ana Gabriel o no? Sí. A ver. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Dicenles que cerran la puerta, nos amamos sin control. ¿Qué más? Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Me hace correr a mi ex. ¿A tu ex? Sí. ¿Te gustan dos semanas Hernández? Me encanta a mí, es una persona, es una mujer, la única mujer que me ha dado sentir sus temas, que me ha pasado muchas cosas a mí. Y acá también, porque me enamoré con un chileno. Pero se emocionó. Mío, mío, quiero tu amor, solo mío, que nadie intente robarte, que nadie se atreva, que el amor es mío, 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 quiero tu amor, solo mío, que nadie intente robarte, que nadie se atreva, tan solo a mirarte. Te pareces tanto a él cuando me amabas, cuando yo era su universo y su razón de ser. Te pareces tanto a él cuando en su alma solo existía yo. Y esa es la magia de la música. Nos evoca momentos, instancias y recuerdos que se quedan impregnados en nuestra historia. Y de eso, muy bien sabe Ana Gabriel. Porque es más romanticismo y se acerca más a la realidad. Es como del tiempo mío. Se siente identificada. Se siente porque ella le canta el amor. ¿Y usted se enamoró más de alguna vez con Ana Gabriel? Diez veces, tengo diez hijos. Canta con el alma, se impira. Y si creía que Miriam se quedaba atrás, pues se equivoca, porque a pesar de que algunas no se sepan las canciones de memoria, dan su mejor esfuerzo. Mire. Fuele a peligro. Fuele a peligro. Fuele a peligro. Esas hechos. Detenerme. Fuele a peligro. Y si no le achuntan a la letra, el baile nunca falla. Siguiendo con nuestro recorrido de uno de los barrios más emblemáticos de Santiago, nos dimos cuenta que la intérprete de huele a peligro no solo es del gusto de mujeres, sino que también hay hombres que se vuelven locos con la música de la chilena. Lo que pasa es que Miriam Hernández es a nivel casi universal, porque ha conocido todo el tal cual como la Ana Gabriel, pero la Miriam Hernández es nuestra. ¿Cierto? Es chilena. ¿Cierto? Y eso hay que valorar. Dijimos que hay alguna canción que se la sabe. El hombre que llevamos. Fuele a peligro el solo hecho de acercarme a conversarte. Dobles discos de platino, premios a la cantante del año como mejor intérprete femenina, son solo algunos de los trofeos y premios que estas artistas coleccionan. Ambas han ganado el premio a la popularidad en países como Alemania, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y México. Ambas también han sido galardonadas con los premios Lo Nuestro, billboards y Grammy Latino. Estando dentro de los más importantes para Ana, el premio Lo Nuestro a la excelencia en el 2006. Y para Miriam, el ser la primera artista nacional que ingresa al Salón de la Fama de Artistas Latinos en Estados Unidos. Sin duda, son dos artistas que también son muy generosas y que se unen a grandes talentos de la música para formar duetos y continuar cosechando éxitos. Es así como Ana Gabriel ha grabado dúos con Armando Manzanero, Yuri, José Feliciano, Plácido Domingo y entre los más destacados con Juan Gabriel en la canción Amor Aventurero y el clásico de clásicos con Vicky Carr en Cosas del Amor. No lo puedo hacer, entrega todo, todo se lo di, inventa un modo, no es posible que se pueda querer más, pensando así lo perderás. Mientras que Miriam también ha reversionado sus propias canciones con artistas de la talla de Los Nocheros, Cristian Castro y Marco Antonio Solís. Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor, ya contigo sufriste, ya solo mereces amor. Mientras tanto yo aquí lloraré conmigo. Dos carreras que se unen con éxitos, historias que no fueron fáciles, esfuerzo y dedicación que se ven traducidas en más de 25 años de carrera en Miriam Hernández, 16 discos editados y más de 15 millones de álbumes vendidos en América. Una historia que para Miriam, a sus 52 años, siempre ha estado en su mejor momento y la enmarca como la baladista de América. La vida rescatame de ti, que tengo miedo a que se arrede y no te puedo encontrar. No sé sentir, muero por dentro. No sé sentir en este infierno. Mientras que Ana celebra sus 35 años de carrera, más de 36 discos editados y más de 25 millones de discos vendidos que la elevan como la gran diva de América. Ambas mujeres con un carisma único, un desplante excepcional y con voces privilegiadas e inconfundibles, estilos que muchas han querido imitar y canciones que llegan a lo más profundo de los corazones hacen que las carreras de estas dos artistas